Esta tarde de llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche y brillar, un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde y que una ave enamoraba, mandaba besos a él, su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde de llover, vi gente correr y no estabas tú. El antoño llegar al mar voy a cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vio ver, vi gente correr y no estabas tú. El antoño llegar al mar voy a cantar.